¡Suscríbete al canal! Tenga en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Álvarez. Ahí van las pelotas en el área. Pablo González. El árbitro deja corto. Es prometedor, es casi gol diría. Esta puede ser. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare. ¡Brillante tiro libre cerca estuvo! Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara. Otra oportunidad perdida. Ahora Kino. Perdieron la pelota. Atento que ahí no más cae la pelota. ¡Uy! Y así le pega la pelota. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Preciso el balón atrás. ¡Vaya providencial recuperación de la pelota! Se va a escapar por la línea de Cal. Jugada desperdiciada rechazan la pelota. Luis Montes. Esta puede ser buena. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Esta fiesta se desvió a medida que iba llegando el arco. ¡Ah! Son un ballet con la pelota estos muchachos. ¡Pase bastante peligroso! Balón cargado de peligro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saque de manos. Ahora Kino. Ángel Mena. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Ahí está paro con el disparo! ¡Ahí está la ventaja! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Fernández. Esta puede ser buena. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Se cruzó. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar. Esa pelota dijo que no. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe escapa. Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Rodríguez. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Se ha cruzado y tapa! Va la pelota desde el córner a la olla. Luis Montes. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Y con elegancia revienta la pelota. Rodríguez. Emanuel Gigliotti. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se... ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar en un momento u otro! Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin confetarse y marcar el gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Álvarez. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. ¡Qué buena moncha metiste! Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Esa pelota no es más de ellos. Ahora Kino. Ángel Mena. ¡Gon Posi puede ser! ¡Mena! Esperábamos que anotara. Y ahora, ¿quién lo va a parar? Adiós. ¡Gon Posi! ¡Gon Posi! ¡Gon Posi! Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Esto puede terminar en gol Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Hay peligro en el pase, ojo Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha O tapó en el fondo Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Parecía bueno, ese cabezazo termina arriba La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar Gran corte defensivo Gran corte defensivo Se puede venir el empate O en cruce Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce Jugada desperdiciada, rechazan la pelota El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Y bueno, sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo John Meneses ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? George Corral Y ahora que quiere meterse por la banda Ahora sí, se viene, se viene ¡Gol! ¡Y está el del igualero! Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto Ahora, la definición de cabezazo fue impresionante A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ángel Mena Fernando Navarro Ahora Kino John Meneses Luis Montes El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Ahora Kino Pase bastante peligroso Rodríguez Emanuel Gigliotti Se mete en la trayectoria de la pelota Alta la presión del rival Para eso entrenan Para eso se preparan Para llegar a Presionar arriba fuerte Ha recuperado ya la pelota para su equipo Tiene la pelota y cuenta con opciones Ángel Mena Ahí se viene mano a mano con el arquero ¡Ojo! ¡Ojo! Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Fernández Fernández Como se dice Normalmente Acá el que se equivoca Va a pagar Esta parece buena ¡Ojo! Y desde el punto penal Mario La ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Es penal Pero solo le ha sacado la amarilla Bueno Por lo menos Esos son los que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tienen un penal en contra Grom refleja del arquero Por ahí sigue la pelota A continuación el lateral Y está todo listo Para que se realice el cambio Ideal para un cintro Quiere descoser la pelota Se ha cruzado en la línea del disparo Buena intercepción Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Entró por puro coraje Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Fue una jugada rapidísima Que justamente Termina en gol Y vamos a ver Por favor Señor Que usted se pase Le ha dado genial Que pasa por encima De la ofensa Se escapó Se fue solo Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Este gol será definitivo En el resultado del partido Le quedan 20 minutos El partido Fernández Un pase elegante Con clase Ojo con este pase Y ahora Atento con el pase Bueno Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Esa pelota Que se escapa Tras el cabezazo Habrá Saque de manos Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha A ver si la cruza Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Pablo González Fernández Han cedido La posesión William Tessillo Joel Campbell Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos John Meneses Este puede Se escapa Y puede ser Este equipo Está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedo tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre ayuda A empatar Los partidos Pero Lo están intentando Llega cortando Bien Y recupera Todos pelotas Está la entrada Ángel Mena Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una John Meneses Ojo Que pueden hacer mucho En 5 minutos Todavía lo pueden empatar Qué buena Fue Lo liquida Cero peligro Luego de la intervención Del arquero Y la verdad Que esa pelota No se le podía Escapar Va la pelota Desde el córner A la olla El cabezazo Y arriba Pena Oye Qué cerquita pasó Eso sí que tenía Olor a gol Es una verdadera Lástima Que un jugador Desperdice Un centro Semejante La verdad Que la jugada Había sido buena Lo que pasa Que el cabezazo Se le fue muy arriba Pablo González Fernández Brian Angulo Osvaldo Martínez Osvaldo Martínez Eduardo Herrera Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Partido demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada Hay que saber Esperar Hasta que salga La pelota No podés arrancar Ante la pelota ¿Por qué? Porque quedás En posición adelantada Luis Montés Grande nena Qué buen pase Metió Ahí está Y puede ser Bárbaro Impresionante La pelota Que acaba De sacar Este arquero Ahora En los últimos minutos Que lo aprovechen Era al menos Para ir a buscar El punto Llueve El córner Al centro del área Atentos Que se viene Otro tiro de esquina Tsunami De oportunidades En el área Llegó la bocha Al área Y la rechazan Suena el silbato Final El equipo Visitante Que festeje Este gran triunfo Al centro del área